bienvenidos al podcast número 629 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de esos fotógrafos intrépidos que amamos sobre todas las cosas emocionarnos con la fotografía compartirla con gente viajar conocer sitios nuevos y en definitiva pues bueno apretar el disparador con todo lo que eso conlleva quizás queridos oyentes me veáis un poco entusiasta abriendo este podcast pero es que no hace ni media hora que he llegado a casa de regreso de mi viaje fotográfico al norte 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 de noruega concretamente a tromso y sus inmediaciones y dejadme deciros que vengo emocionante que he disfrutado como llevaba tiempo que viví la mejor noche de auroras boreales de mi vida que he tenido un grupo absolutamente inmejorable y que la organización por parte de way watching ha sido exactamente igual brillante y a la altura de las circunstancias dejadme que os contextualice todo esto un poco bueno el viaje pues era una zona muy al norte de noruega bueno si ponéis ahí tromso en el mapa pues veréis que si seguimos un poquito para arriba poco menos que nos salimos del mapa entonces es una zona que por su altitud y latitud pues se dejan ver con cierta frecuencia vamos a decir no siempre las auroras boreales era un viaje en el que llegamos si mi cabeza no me falla porque con tantos aviones ya ando un poco perdido llegamos el lunes por martes de verdad que no me acuerdo llegamos allí el martes vale el martes día 10 y bueno el primer día después de tres vuelos primero fuimos a bruselas después fuimos a oslo para terminar nuestro destino final en tromso pues al llegar nos acomodamos en un hotel muy céntrico y lo que hicimos fue salir a fotografiar pues el primer fiordo enorme que vimos que casualmente estaba pegado al aeropuerto y es que fue salir del aeropuerto y ya todos se nos encendieron las alarmas es como guau qué sitio tan bonito este bueno pues allí fuimos por la noche que he de decir que luego por la noche no resultó el lugar más atractivo pero es verdad que por el día nos gustó mucho también nos sucedió eso el domingo cuando regresamos al aeropuerto que vimos el lugar y con luz nos gustó más de noche por diversos motivos no pues un poco de contaminación lumínica al fondo etcétera pero bueno eso no es lo importante lo importante es que llegamos aterrizamos hicimos el check-in en el hotel y ya nos fuimos a fotografía después estuvimos cenando además cenamos en un restaurante indio una maravilla una maravilla de comida y diréis pero qué hacéis en noruega comiendo en un indio bueno pues era el restaurante que teníamos al lado del hotel estábamos muy cansado tampoco había muchas opciones porque la vida en estos países sabéis que termina mucho antes que por ejemplo el ocio y la hostelería en españa así que nos metimos a cenar en el indio que por cierto nos encantó a todos bien al día siguiente en nuestra furgoneta cómodamente por supuesto una furgoneta nueve plazas en la que viajamos pues de lo más holgados y viajamos bien ya nos fuimos hacia nuestro siguiente destino que era el pueblecito pesquero pequeño acogedor metido en un fiordo rodeado de montañas nevadas de nombre somaroy somaroy tiene encanto por muchas cosas bueno decían mis palabras el pueblecito pequeño pesquero imaginaos esos barquitos no pues pequeñas embarcaciones que salen a faenar con sus embarcaderos los puertos y si a esto le sumamos los colores típicos de estas casas noruegas que suelen ser las casas rojas que contrastan perfectamente con la nieve casi omnipresente en las montañas bueno pues te dibujan un decorado yo me atrevería a decir bucólico pastoril de ensueño un lugar de verdad maravilloso habrá quien se esté preguntando por el frío calor no ha hecho pero de verdad que el frío no me ha sorprendido yo iba preparado para pasar más frío y no he pasado un frío de decir ay dios mío que es que no 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 aparte nosotros siempre viajamos tenemos la furgoneta cerca y a mis viajes yo siempre lo he dicho no se viene a pasar penurias yo quiero que mis viajeros vengan bien y se vayan mejor que trabajen cómodos y que hagan fotos bueno pues somar hoy como decía tiene estas casas de colores que y por cierto que por cierto ahí vivimos una noche de auroras increíble pero si os quiero contar el viaje un poco cronológicamente si mi cabeza si me lo permite cogimos la furgoneta y primero fotografiamos todos aquellos puntos que por una parte wild watching y mi amigo en esto rodan me habían facilitado y por otra parte pues roxana márquez fotógrafa viajar en viajera en pedernida que también estuvo en este viaje y yo pues hicimos un poco de scouting no a través de google maps viendo puntos que nos podían gustar a estos puntos también se sumaron otros tantos que uno de nuestros viajeros jaguar useche pues fue sumando al mapa de tal manera que antes de ir allí ya teníamos bastantes puntos localizados para fotografiar qué cosa y establecimos tres rutas vale una ruta para el segundo día una ruta para el tercer día y una ruta para el cuarto bueno yo siempre que hago un viaje de este tipo como ha sido esta noruega o en más de los diez viajes que llevo a islandia le digo a los viajeros que mentalidad abierta porque podemos tener previsto ir a un lugar pero pueden surgir mil imprevistos que nos lo impidan y cuáles son esos imprevistos esos imprevistos son como nos pasó dos veces una carretera cortada como me pasó una vez en islandia una nevada enorme con tormenta de nieve que nos impidió llegar hasta gulfos una cascada bueno pues la cascada con con el caudal más grande de islandia pero bueno eso no nos impidió pues ir descubriendo sitios y qué fue lo maravilloso de este viaje bueno lo maravilloso de este viaje fue que nos permitimos la licencia de parar dónde y cuando queríamos es decir íbamos por una carretera y de repente nos encontramos ese fiordo maravilloso enorme arropado con montañas con nieve en la cumbre con unos primeros planos que podían ser unas algas unas piedras con musgo que podía ser un embarcadero porque de verdad que los he contado a decenas si a mí me gusta fotografiar las escaleras al atlántico que tengo aquí en mi casa en tenerife pues no os podéis imaginar los embarcaderos que hay que los tengo todos y cada uno de ellos que o localizados en nuestro super mapa de google maps bien bueno pues así fueron fue pasando esta segunda jornada fotografiamos también un puente porque la oreografía de esta parte de noruega que se compone como de pequeñas islitas que están intercomunicadas por puentes en algunos casos hay algún ferry bueno todo muy fotogénico bien el segundo día queremos ir dirección trombic pero bueno la carretera cortada nuevamente nos impidió seguir nuestra ruta así que repetimos parte de la ruta del día anterior y ahí pasaron cosas mágicas pasaron cosas mágicas como que conocimos un hotel que los dueños fueron muy amables con nosotros era un hotel granja bueno que tenían animales y la comida que se comía allí pues toda la comida era hecha por ellos tales así que bueno el cordero el reno todo a excepción de ballena que comimos ballena todo hay que decirlo era cultivado y cuidado por ellos bien qué más cosas hicimos bueno pues en nuestra ruta nos detuvimos en uno de estos múltiples embarcaderos que hay a lo largo de los fiordos porque había pues alrededor de unos me atrevo a decir 10 12 cormoranes posados ahí en los palos del embarcadero veréis estas fotografías de las que ahora mismo os describo en mis redes sociales y fijaos si se estaban quietos que había largas exposiciones donde el agua tenía un efecto seda muy bonito y el pájaro no se había movido pero es que ni una pluma de verdad que fue algo fue algo interesante que aprendieron los viajeros en este viaje bueno pues sobre todo la composición en fotografía del paisaje eso ha sido el punto clave de este viaje también ha sido clave el uso de filtros fijaos que la luz salvo en algún momento puntual del día era dura vale pero la luz amanecía a las siete y media de la mañana hicimos un amanecer y el sol se ponía como a las cinco y media de la tarde entonces el sol por supuesto no alcanza el ceniz y la vez que más subía pues qué sé yo a lo mejor podrían ser 40 grados 45 entonces salvo ese momento en el que el sol estaba muy elevado el resto del día la luz era muy amable de fotografiar las montañas nevadas de nieve pues se tenían un poco de naranja en definitiva que había una atmósfera muy buena nos ha nevado nos ha llovido nos ha hecho sol nos ha hecho un poco de viento nos ha hecho un poco de frío nos ha hecho buen tiempo ha hecho de todo y es que en estos países se dice que si no te gusta el tiempo que hay en ese momento que esperes cinco minutos porque enseguida va a cambiar así que como veis no ha habido problemas de ningún tipo bueno también hemos degustado un poco el tema de toda la gastronomía como decía quesos de reno hemos probado ballena hemos probado el cordero que es exquisito que sucede lo mismo que en islandia y luego bueno pues alguna cervecita nos hemos tomado también noruega como no podía ser de otra manera bien más cosas bueno llega la noche de las auroras la noche de las auroras estábamos cenando precisamente en este hotel con encanto que descubrimos que era un hotel granja etcétera yo salí lo estábamos cenando te metes a cenar y te olvidas un poco de que puede haber auroras salí a la calle le dije a mi grupo chicos disculpadme que voy a echar un ojo a ver si hay auroras salí y yo no vi absolutamente nada pero pero estaba despejado 100% es verdad que aurora forecas vale la aplicación que utilizo me daba un cape uno y apenas un 8% de probabilidad de ver auroras qué le vamos a hacer durante estos días estuve en contacto continuo con david martín castán que fue ponente de e night este año que fue ponente de foto al cañiz el año pasado al cual le mando un abrazo y le agradezco toda su ayuda y bueno pues me iba diciendo mario pues este día puede ser bueno tienes un café tal el caso es que yo salí del restaurante amigos míos y no vi absolutamente nada así que me pasé seguí cenando con mis colegas y allí pasamos un ratito cuando alguien del grupo quizás yo mismo no me acuerdo le preguntó al camarero oye qué probabilidad hay esta noche ver auroras a lo que el camarero lógicamente que no es adivino dijo pues no sé el caso es que sale pero inmediatamente después de que yo entrara sale a la calle ojo este hotel que os nombró no penséis un hotel tipo en el centro de madrid sino que es unas casitas en medio de la nada prácticamente y me dice hay una aurora quizás se ponga verde ya caramba salimos en estampida y efectivamente era una aurora pero era una aurora un poco tenue el cielo no estaba verde tenía esa forma inicial de arco donde todavía bueno pues digamos que no está muy fuerte pero claro para nosotros fue todo venga nos ponemos a hacer fotos allí en el hotel le hacemos fotos al hotel había un jacuzzi con una luz roja una casita de madera con una luz roja yo intento componer con ella me molestaba una luz cojo mi forro polar lo pongo encima de la luz bueno venga empieza la cosa a verse un poquito verde pero no nos mata el sitio y les digo señores vamos a pagar y nos vamos inmediatamente a buscar otra otra localización porque aquí no hacemos nada pagamos nos ponemos las botas porque en este restaurante hotel había que comer descalzo y nos vamos corriendo paramos pues en el primer punto de la carretera que encuentro un echadero para dejar la furgoneta y bueno pues vamos a buscar qué hito fotografiamos porque esto no estaba previsto una señal de prohibida aparcar bueno esa señal de prohibida aparcar con un poquito de verde en ese momento nos hizo felices nos hizo felices mi grupo estaba tenso estaba tenso yo les decía a relajarse por favor no os pongáis nerviosos que nos van a salir las fotos vamos a disfrutar del cielo a la vez que yo os voy dando las indicaciones para fotografiar la hora bueno allí fotografiamos lo que buenamente pudimos unas veces era más intensa otras veces era menos intensa pero la gente estaba contenta tenemos una señal ahí con un poquito de verde y casi que nos fuimos contentos pero dijimos oye vámonos a otro sitio había disminuido la intensidad de la aurora dijimos oye vámonos a otro sitio a ver si mientras mientras vamos y venimos pues esto coge un poquito más de color bueno pues paramos en un lago que ya habíamos fotografiado por el día que nos encontramos una manada de renos cerca muy cerca de él y disfrutamos muchísimo con los renos si habéis seguido mis stories en instagram lo habréis visto y ahí de repente apretamos el disparador y recuerdo la la cara de roxana márquez cuando dice ay dios y sin enfocar ni nada cámara en trípode vamos a ver qué sale y le sale una aurora en la cámara roja y verde las rojas no salen siempre no es fácil amigos míos yo de hecho es la primera vez que fotografía auroras con ese rojo intenso claro allí ya empezamos a volvernos locos estábamos en una carretera una carretera helada venían al ocasionalmente pasaba algún coche me daba miedo que el coche al vernos pudiese frenar un poco más brusco de lo normal que nosotros nos quitamos lógicamente no y pudiera deslizarse con el hielo y que nos atropellar a causar un accidente bueno había un poquito de no sé si tensión pero cierto nerviosos vemos alguna foto de grupo yo me hago ahí un selfie con la aurora debajo están chulas pero qué pasa que estábamos en mitad de la carretera y tampoco ese sitio era el mejor digo señores hemos probado con la señal de tráfico aquella hemos probado en este laguito con la carretera curva yo me iría me iría a uno de los hitos guapos que conocemos y esos hitos guapos son tres casitas roja amarilla y la otra no sé si gris no lo recuerdo ahora mismo que estaban a un kilómetro y medio de nuestro hotel en somar hoy cogemos la furgoneta nos vamos y ya empiezo a ver indicadores de que la cosa pinta bien y qué indicadores son si voy conduciendo la gente en la calle muchos coches vale unos hacían una hoguera otros que estaban por ahí de acampada fuera de la furgoneta eso era un indicador con el frío que hace por la noche la gente no está fuera si no es por algo llegamos a estas casitas hay mi madre si me permitís la expresión allí se formó el orgasmo colectivo de la dama ver porque porque yo no he visto cosa igual en mi vida de un extremo al otro del cielo vale o sea como de polo a polo de un extremo al otro del cielo verde roja intensa bailando cambiando la posición pero cambiando la posición ya rápido que lo veía el ojo fijaos fijaos cuál era la intensidad de estas auroras que las fotografía de noche a 6 con 3 a 6 con 3 dios mío o sea de noche a 6 con 3 en en tromso esa aurora tenía caña tenía caña salía verde y rojo bueno en pocas palabras fue alucinante qué hitos teníamos para fotografiar ahí con esas auroras tan grandes estas tres casitas que os digo y luego otra casita alrededor había había ahí bueno pues parte del fior de una pequeña playita y demás pero bueno hubo que trabajar duro la composición pero tengo fotos o sea alucinantes alucinantes para mí fueron alucinantes como si fuese humo saliendo de una chimenea haciendo eses pero en vez de ser el humo es una aurora boreal verde con una forma pues eso de ese casi de espiral que sale de encima de las casas una toma en vertical maravillosa tengo otras tomas en horizontal con todo el cielo lleno de aurora verde y roja las estrellas muy marcadas que con un como diría yo un cuidado intenso revelado he dejado todo yo diría que son las fotos de las más bonitas que he hecho de auroras seguro y sin ser auroras pues no lo sé pero me gusta todo esto ocurrió de manera muy precipitada no de hecho el grupo se burlaba amablemente de mí porque si yo en la localización anterior les decía no os pongáis nerviosos fotografía con tranquilidad con cabeza con corazón disfrutad el momento el que estaba loco ayer era yo dios mirar mirar mi madre o sea era algo de verdad que todavía tengo ese entusiasmo en el cuerpo maravilloso y bueno pues ya al día siguiente en fin fotografiamos un poco los alrededores como os digo una manada de renos que dimos pues yo creo que los tres días vivían por ahí una una catedral en medio del campo hemos fotografiado muchas barquitas muchas casitas en la orilla del fiordo paisajes muy minimalistas no hay muchas cosas que estorben esto ha sido un curso de fotografía bueno no es un curso es una bueno en guelgoche lo anunciábamos como una quedada digamos que ha sido un viaje un tour fotográfico una quedada para ver auroras lo que pasa es que hemos hecho muchas más cosas que auroras porque las auroras petaron fuerte una noche pero el resto de días o sea llegábamos allí muertos hemos hecho todos los días a tarecer un día que la previsión era buena con la aplicación alpenglow preveía que fuese a ver un buen amanecer y lo hubo y allí estuvimos nosotros y luego que hemos hecho también pues yo me he encargado de hacer críticas sobre composición fotográfica a cada uno de mis viajeros le decía venga dame tu mejor foto y hablamos sobre ella discutíamos la veíamos pues oye yo lo hubiera hecho así ya hablamos de reglas de composición hablamos de la manera en la que trabajamos esos momentos como habíamos aplicado los filtros en definitiva los fotógrafos se han llevado una experiencia que yo por supuesto también me la ha llevado una formación lo más completa posible porque han tenido la posibilidad de preguntarme todo lo que han querido durante estos cinco o seis días y bueno lo dice toda la despedida con abrazos con besos con muchas sonrisas estoy seguro que de este viaje van a ser cosas buenas tres de los viajeros que venían en este viaje ya habían estado conmigo en islandia dos más uno de ellos había estado en un curso mío en noja y una una chica era nueva pero estoy seguro que van a repetir porque ha sido todo tan familiar tan intenso tan bonito con lugares de tanta belleza fotografiando solo sin nadie que nos molestara que de verdad vengo encantadísimo con este viaje agradecido a wild watching spain por haber hecho posible este viaje agradecido a mis viajeros y en definitiva agradecido también a vosotros que habéis escuchado este podcast hasta aquí y os lo cuento con todo el entusiasmo del mundo así que familia si queréis vivir estas cosas pues nada ya sabéis en fotógrafo nocturno punto com barra presenciales ahí voy poniendo mis viajes como estaba esta de noruega próximamente tengo islandia en marzo y aquí el que no aprende es porque no quiere y el que no disfruta es porque no le da la gana porque yo puedo ayudaros a conseguirlo de la manera que sea hay mario hay gente que me dice mario es que es que no tengo el dinero ahora te preocupes pagaré lo último ya pagarás tú proponte disfrutar y el dinero ya veremos a ver cómo lo hacemos pero tú 20 al viaje 20 al viaje que es importante davos y caballeros hasta aquí este breve pero intenso podcast publicado in extremis porque este podcast se suele publicar horas antes pero como digo acabo de llegar a casa ayer fueron tres aviones tromso oslo oslo frankfurt frankfurt madrid esta mañana madrid de tenerife y uno da para lo que da damas y caballeros muchísimas gracias por llegar hasta aquí un abrazo y buenas fotos